Y hola bichavos, que hola que tranza bichavos, pues bueno papus, estamos aquí en otro capítulo más en el episodio número 2 de Iniciando de Cero el Metting 2 Así que bueno, hoy pues vamos a continuar en la City 2, pero todavía nos faltan algunos detalles de la City 1, así que no se preocupen Como puedes ver, estoy aquí con mi personaje alterno, el de los eventos, y vamos a buscar aquí, como puedes ver, tenemos aquí en otros Y venemos aquí a donde dice bodas, y le ponemos anillo, porque ya saben para donde van algunos, no, ya saben para donde van Vale 64, 500, 500, 500, 500, si te fijas hay muy poquitos, es decir que si nosotros hacemos esta misión Nos podríamos haber comprado la montura bien rápido, es decir, que si se quieren ahorrar todo lo que vimos en el video anterior Le ven de una vez al nivel 25